Porque esa afectividad, es decir, para mí es ese sentirte querido por alguien o querer a alguien de forma tan bonita, con esa oxitocina de la que yo hablo, esa empatía, no te juzgo, te acepto como eres, pero el problema es que muchas veces juzgamos sin empatía, juzgamos sin intentar ponernos en el lugar del otro. Y entonces ahí es donde entra la intoxicación de cortisol. Bueno, es verdad que nunca me escucho, nunca me escucho, me cuesta mucho escuchar una entrevista o una conferencia mía luego, porque, bueno, de repente pienso que lo he explicado de regular, o pues yo creo que a nadie nos gusta escuchar nuestra voz cuando nos graban, como que te cuesta reconocerte. Estoy de acuerdo. ¿Dónde definirías las personas vitamina y de dónde ha nacido ese concepto? Bueno, me sucedió hace unos años que estaba en una conferencia en México, te hablaré de, ya puede hacer ocho o nueve años, y entonces yo hablaba mucho del efecto del cortisol en el organismo, que es algo que siempre me ha interesado, la hormona del estrés, y hablaba mucho de que hay ciertas personas que te suben el cortisol solo con pensar en ellas. Y se hicieron muchas preguntas durante el coloquio de la conferencia, y en un momento dado como que me saturé del concepto de persona tóxica y dije, pero en esta vida necesitamos, y de estas inspiraciones que te vienen de lo alto, dije, pues, personas vitamina, y me gustó. ¿Me lo quedes? Dijo, me lo quedo. Y dice, esto lo quiero utilizar yo más. Hay que potenciar porque estamos muy acostumbrados a que el discurso que tenemos sobre nuestra vida, sobre los demás, sobre la política, sobre los temas que circulan en la sociedad, sea desde un prisma muy negativo. Y yo os animo mucho a que las palabras que empleamos en el día a día sean palabras que nos aporten algo mucho más positivo, porque nuestro organismo, según cómo nos hablamos, y según cómo hablamos a los demás, reacciona de una manera u otra. Es decir, si yo estoy hablando todo el día y me quejo del clima, de la polución, de los políticos, del COVID, de las vacunas, de la gestión de la pandemia, todo el día me quejo, mi organismo detecta que hay algo que no funciona y activa su modo alerta. Y ese modo alerta a la larga me enferma, me deteriora el sistema inmune, ahora que es tan importante tener un buen sistema inmune. En cambio, cuando yo me hablo bien, cuando las palabras que yo empleo en el discurso del día a día son desde el cariño, desde el afecto, desde el respeto, desde la cordialidad, hay algo muy potente que sucede en el organismo. Y por eso yo animo mucho a mis pacientes, a mis lectores, a que ese discurso sea mucho más positivo. Fíjate qué curioso, hemos preguntado a los oyentes por una frase, salud, dinero, amor, y qué le faltaba a la frase. Hemos jugado durante toda la tarde con este concepto, salud, dinero, amor, y qué más. Y la gente ha contestado, fíjate, Marian, optimismo, música, empatía, lealtad, generosidad, respeto, solidaridad. Este concepto está al final en la gente, ¿no? Bueno, es que yo creo que tenemos que ir potenciando cada vez más, que es verdad que la salud es importante, y yo sobre todo potencio mucho la salud mental, porque creo que cuando tienes la cabeza bien, los dolores duelen menos, los dolores físicos duelen menos. Por otro lado, lógicamente, el dinero ayuda a que las cosas vayan mejor, pero otro día leí el día de, que supongo que es una noticia que la habrá leído mucha gente, incluso quizá le hayáis comentado en la radio, el porcentaje de gente que se arruina o que reconoce que ha roto su vida después de ganar la lotería, que me impresionó muchísimo, un porcentaje del 70%. Es decir, que la mala gestión de la abundancia del dinero, pues también es negativa. Yo hablo siempre de unos mínimos. Yo añadiría ahí la familia. ¿Familia qué es? La familia, tus padres, tus hermanos, tu marido, tu mujer, tus hijos, o esa especie de familia amigos que son los que vas eligiendo a lo largo del camino. Porque esa afectividad, es decir, para mí ese sentirte querido por alguien o querer a alguien de forma tan bonita, con esa oxitocina de la que yo hablo, esa empatía, no te juzgo, te acepto como eres, me parece que es lo que le da luz a la vida. Son las personas de las que te rodeas. ¿Qué tenemos que tener para convertirnos en una persona vitamina? ¿O no sé si seríamos capaces de analizarnos a nosotros mismos para saber que a lo mejor somos nosotros una persona vitamina? Bueno, yo creo, y esta es una pregunta que me hicieron una de las primeras, que me pareció muy curiosa, y es si podemos ser vitamina para unos y tóxico para otros. Qué interesante. Sí, entonces yo recuerdo hace muchos años un paciente que yo tenía en consulta que era encantador, era educado, era simpático, siempre tenía algún detalle con alguien del equipo, y un día lo vio otra persona de mi equipo, porque ese día yo no estaba, y le llamé para preguntarle a esta persona de mi equipo que qué tal había ido a la consulta y me dijo, qué persona tan intensa y tan difícil, o sea, es demasiado encantador, o sea, es que es, que agote. Y me sorprendió, y entonces me decía, por favor, cuando venga lo ves tú. A mí me encanta la gente amable, me chifla la gente que se vuelca, me encanta la gente que hace la vida agradable a los demás, pero hay gente que eso le abruma. Entonces, muchas veces lo que para unos es una persona relajante, una persona que le anima, para otros son personas que te abruman. Entonces también hay que saber que hay personas que son muy apasionadas, que generan mucha alegría en su entorno, y a otras que les parece demasiado intenso. Entonces sí que puede pasar eso. Y por otro lado tú me preguntas que para ser personas vitaminas yo creo que lo primero es que tengamos mucha conciencia nosotros mismos. ¿Cómo soy yo? ¿Qué cosas me altera? ¿Y cómo soy yo alterado? O sea, yo soy el cuid. Yo soy una persona tímida. Me estresan las masas y cuando me altero me pongo súper irritable. Entonces soy consciente de cómo tengo que trabajar mi forma de ser, de cómo tengo que gestionar mis factores de estrés, y sobre todo cuando yo llevo un tiempo irritado, pues entender que no he gestionado bien ni mi forma de ser, ni mis factores de estrés. Entonces cuando uno parte, esto es una de las... Cuando yo empecé mi tesis doctoral, el tema que surgió fue 500 pacientes que habían venido a mi consulta por problemas de ansiedad y de depresión. Y lo que yo me preguntaba es ¿Qué hay de la personalidad de base de estas personas que acuden a la consulta? Y me topé con que un 80% de estas personas tenían algo en su personalidad que les hacía sufrir. En psiquiatría y en psicología esto tiene un nombre que se llama trastornos de la personalidad, tiene un nombre muy feo, que son cosas... O trastornos de la personalidad son rasgos de la personalidad que te hacen sufrir o que hacen sufrir las personas de tu entorno. Están las personas excesivamente dependientes, las personas impulsivas, histriónicas, obsesivas, las personas que tienen ese fondo psicópata, las personas... Y son, por ejemplo, excesivamente desconfiadas que se me van ocurriendo diferentes facetas. Entonces el problema que tenemos es que a veces nuestra forma de ser, que es el resultado de nuestras vivencias, de nuestra genética y de nuestra historia con nuestra infancia, con nuestros padres y nuestros hermanos en el colegio, el cúmulo y la adaptación que eso lleva al presente, pues tiene sus aristas y todos la tenemos. El que es impaciente, el que es impulsivo, el que es muy sensible, el que le da muchas vueltas a las cosas. Y el problema está cuando eso deja de ser gestionable y empieza a ser un problema. Y encima ese problema no solo me intoxica a mí, sino que afecta a las personas de mi entorno. Si yo soy una persona muy impaciente y vivo en pleno siglo XXI con el tráfico, con el estrés que vivimos, existe la posibilidad de que yo desprenda una mala energía, entre comillas, en las personas de mi entorno. Por eso la conciencia de uno mismo, conocerse, comprenderse, aceptarse para llegar a superarse, es un camino para empezar a ser persona vitamina. ¿Nos saludan mentalmente las personas tóxicas, doctora? Sí, sí, totalmente. O sea, las personas tóxicas, que no son tóxicas porque no hay nadie tóxico, es tóxico el efecto que producen en nosotros. Es decir, una persona de por sí no es ni mala, ni tóxica, ni dañina, sino que el efecto que produce en mí es hiriente. Haz con muy poca gente que voluntariamente diga me voy a ti y te quiero hacer daño. Hay gente así. Pero es mucha menos de la que tenemos en nuestras cabezas. Nuestras cabezas a veces tienden a ver a los demás mucho peor de lo que son. Gente a veces más sencilla, más simple, pero vemos, calibramos unas intenciones que no son siempre reales. Pero nuestra mente magnifica y sufre y esa voz interior nos machaca. Pero esas personas, esa percepción que tenemos de ellas en nuestra mente nos hace sufrir enormemente y nos sube el cortisol. Por eso hoy hay una frase que he repitado muchísimo que es comprender es aliviar. Cuando uno intenta comprender lo que subyace en la personalidad de esos tóxicos, de esos mal llamado tóxicos, a veces entendemos por qué actúan así con nosotros o por qué nos afecta tanto. Te doy un ejemplo. Si tú tienes una persona de tu trabajo que tú consideras tóxica porque es una persona que te trata regular, que te pone una mala cara, que está siempre de mal humor, puedes no saber qué hay en su vida. Quizá tiene a su padre viviendo con Alzheimer en casa, quizá tiene una relación de pareja complicada, quizá su hijo está en las drogas, quizá te tiene envidia porque ve que a ti las cosas te van bien y no sabe gestionar su envidia y eso. Y le hace ser así de duro. Pero el problema es que muchas veces juzgamos sin empatía, juzgamos sin intentar ponernos en el lugar del otro. Y entonces ahí es donde entra la intoxicación de cortisol, entra la rabia, entra el odio y nos envenenamos. Y parte del camino en esta vida hacia la realización de uno mismo consiste en dominar esa voz interior. Es decir, que mi voz interior se convierte en un aliado. Todos tenemos esa voz interior que va comentando nuestra vida. Esa voz interior que a veces es una voz que te tira para abajo, no lo vas a conseguir, no puedes, no te lo mereces, pero a veces simplemente es una voz que te comenta la vida. Estás llegando tarde, deberías estar haciendo esto, has perdido el tiempo, has engordado demasiado estas navidades. Y esa voz es la que al final va a determinar qué tipo de calidad de vida tenemos. Y esa voz comenta a las personas de nuestro entorno. A veces los conocidos y a veces los desconocidos. Uno va por la calle y entonces ves a uno, ves a otro, a un vecino, y tu cabeza va haciendo juicios de valor. Y muchas veces esos juicios son muy duros, muy críticos. Y lo que tenemos que saber es que la manera con la que nos relacionamos con la realidad y con las personas que nos rodean, eso va a tener un impacto directo en nuestra salud física y psicológica. Voy a eso justo a lo que estamos viviendo, doctora Rojas Estapé, porque me gustaría hablar, el tiempo que nos queda del miedo y la culpa, ¿no? La pandemia ha provocado muchos problemas de salud y poco a poco van apareciendo los relacionados con la salud mental. Yo quería hablar del miedo y la culpa por pensar que has podido contagiar a alguien que, bueno, que se ha adueñado todo esto, ha ido generando ansiedad, mucha ansiedad, ¿no? Hemos conocido un test en farmacia que nos ha dado negativo, pero que, bueno, pensando que estas pruebas no son 100% fiables, vas de camino a casa de tus padres y te entran miles de dudas y le empiezas a dar vueltas a la cabeza, ¿no? Porque igual tu compañero de trabajo te llama y te dice, oye, yo he dado positivo. En fin, esa ansiedad en la que estamos inmersos ahora mismo, con una mezcla de miedo, culpa, en fin, ¿qué haces? Desasosiego. Desasosiego. Yo creo. Porque, claro, vas a entrar a casa de tus padres justo en el momento en el que alguien te llama y te dice, mira, yo acabo de dar positivo y te tomaste un café por la tarde con esa persona. En fin, no lo sé, estamos viviendo todos en esta vorágine tan tremenda y, como le decía, es que se están viendo ya, ¿no? Están apareciendo asuntos relacionados con la salud mental y que probablemente tendrán que ver con el cortisol del que nos habla, ¿no? Bueno, es que cuando empezó la pandemia recuerdo perfectamente en mi casa que nos confinamos con mi familia y con mis padres y mis hermanos porque por temas de salud y circunstancias personales preferíamos estar todos juntos y yo estaba embarazada a punto de dar a luz y tengo niños pequeños y entonces nos pusimos todos juntos y recuerdo hablar con mi padre y con mi hermana que trabajamos los tres juntos y decir, ay, Dios mío, las secuelas de esto, ay, Dios mío, las secuelas de este confinamiento, las secuelas de este virus, ay, Dios mío, lo que está por venir, ¿no? O sea, yo fui plenamente consciente de que una mala gestión de este asunto, no digo una mala gestión sanitaria o económica o social, sino una gestión de mis pensamientos podía ser la gran debacle. El confinamiento fue terrible, el post-confinamiento fue terrible y cuando parecía, en septiembre de este año, que por fin las cosas se empezaban a tranquilizar ha llegado este Omicron. Es decir, el cerebro necesita fases de pausa, que le des meses de tranquilidad y no los hemos tenido y ese es el gran problema. La Navidad del año pasado fue una Navidad muy dura pero fue esperada. O sea, nadie, todos sabíamos, la Navidad del año pasado, del 2020, que no sabíamos si íbamos a tener Navidad, seis personas, ocho personas, toque de queda, pero éramos conscientes de que había sido un año horrible y que lo poco que tuviéramos era un regalo. Pero nadie podía imaginar que este año hubiera tantísimas personas que pasan la noche, buena noche, vieja, fin de año, reyes, confinados solos en sus casas. Esto era algo completamente impensable. Gracias a Dios, esta variante parece ser menos agresiva que la otra, cosa que nos alegra. Es decir, respiro, ahí tenemos el respiro. Respiro. Gracias a Dios es el respiro. Pero, ¿cuál es el asunto? Que nos hemos vivido esta mañana y he ido a la farmacia a comprar unas medicinas y la farmacéutica, que ya me conoce mucho, me dice, María, en el día 31 vendí 700 antígenos. Dice, llegué a mi casa y no fui a ver a mi familia. Me quedé en casa, a las 12 de la noche me conecté y a las 12 y 5 me metí en la cama porque no podía más. O sea, me rompí María por la mitad y no podía más. Dios, es que me lo creo porque yo he recibido tal cantidad de llamadas de audios, de peticiones estas navidades de gente que te decía no sé cómo gestionar este tema. Una amiga mía con sus cuatro hijos salen de casa, se hacen los antígenos, iban 30 y da su hijo de 3 años da positivo. Entonces, pero ese niño había estado con otro primo hacía dos días y entonces no hubo al final cena de noche buena. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Lo primero de todo es que el cerebro humano no lo puede controlar todo. Antes de que empezara la pandemia, en mi primer libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, expliqué que una de las razones más importantes para la intoxicación de cortisol era la necesidad o la obsesión que existe en el siglo XXI de control de control de control de todo. En mi seguro de vida, lo que gano, las vacaciones, es decir, una necesidad de... Bueno, yo recuerdo un día que fui a ver guarderías cerca de mi casa y en una de las guarderías vi unas pantallas y me dijeron, bueno, es por si queréis ir viendo cómo están vuestros hijos a lo largo del día a través de las pantallas, dije, bueno, yo ya no vivo porque es con lo típico que ves a tu hijo que se cae, que está llorando y me ves angustia, eso que dicen ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. Es decir, hay una obsesión por el control constante de las cosas y llegó la pandemia que nos dio una lección magistral de no puedes controlarlo nada. Ni hasta el día que te casas, cuánta gente puede venir, si vas a poder celebrar las navidades, si vas a poder quedar mañana a cenar, si podrás... Es decir, cada día hay una incógnita enorme y hay que aprender a vivir con la incertidumbre y con el riesgo. Es decir, o aprendemos a vivir con esta incertidumbre o esa intoxicación de cortisol nos va a afectar. Es decir, ahora mismo nos está haciendo mucho más daño la incertidumbre que los síntomas propios de este COVID, de este Omicron, porque la angustia generada. Gente me ha pedido estas navidades recetas, lexatines, orfidales, María, mándame porque no puedo, porque no duermo, porque estoy súper tensa, porque hay una tensión en el ambiente, en mi casa, en mi familia. Y yo lo que recomiendo es hacer un primer planteamiento o un mensaje de cierta tranquilidad. Es decir, vamos conociendo cada vez más esta pandemia, aunque va mutando, aunque van pasando cosas y las noticias tienden a abrir un poco de luz. Lo segundo es que evitemos la sobreinformación. Es decir, el cerebro no está diseñado para poder captar tanta información y asimilarla. Es decir, esto del al minuto el COVID online, en Twitter, redes sociales, etcétera, lo que hace es angustiarnos más, porque psicológicamente nuestro cerebro no está diseñado para poder asimilar tanta información de una forma tan rápida, constantemente, de efectos negativos, de noticias negativas. La saturación del cerebro es nefasta. La tercera es identificar cada uno que haga un análisis personal y que diga cómo gestiono el riesgo, cómo gestiono la enfermedad, es decir, cómo soy de hipocondríaco, es decir, hay gente que tose y ya está angustiada, ya se está tomando la temperatura, ha ido a la farmacia y ha llamado al médico. Y yo quizá, porque tengo cuatro niños muy pequeños, yo llevo seis años viviendo catarros constantes durante todo el invierno que llegan de la guardería, le tengo menos miedo a los síntomas catarrales, ¿no? Es como si esto, pues, no sé, como con las gastroenteritis, las otis, ¿no? Es como un día a día, ¿no? Es un día a día mío, claro. Un día de tiempo, claro. Pero hay mucha gente que la hipocondría le genera muchísimo dolor, le genera muchísima perturbación y, claro, estamos en un momento donde una tos, tú estás en el metro y tose a alguien y es terrible la sensación y cada uno lo vive según su percepción de la enfermedad, el miedo que tiene a enfermar, el miedo que tiene a morir y luego hay toda una serie de personas que se sienten presionadas, es decir, de las vacunas, que vacunas a los hijos, las mascarillas, entonces, claro, es que la tensión en el ambiente es muy grande y parece que si no sigues el mismo camino que todo el mundo sigue, pues te estás alejando y yo lo que intento es hacer un mensaje de optimismo porque si no nos... Te voy a decir una cosa que te parece quizá un poco barbaridad, pero hay una película que habrán visto todos los oyentes que es La vida es bella y yo pienso muchas veces que si le hubiera medido los niveles de cortisol a Roberto Benigni, habría fallecido con niveles de cortisol relativos para las circunstancias tan dramáticas que estaba viviendo y a su hijo ya ni te cuento. Nosotros sabemos que los hijos, que los niños que viven situaciones de estrés máximo y la pandemia lo está haciendo en muchísimas familias, hay cambios genéticos, hay cambios inmunológicos, hay cambios hasta cerebrales en las situaciones de dolor brutal y hay familias que la pandemia está siendo un drama que los hijos lo están viviendo como un auténtico calvario y esos cambios y esas consecuencias pueden ser muy duras a largo plazo y por lo tanto yo recomiendo que sin hacer una negación de lo que estamos viviendo porque lógicamente sería absurdo y menos que yo como médico y psiquiatra dijera esto, pero que aprendamos a distanciarnos un poco de la pandemia, tener unas noticias pues cada día, saber lo importante que ha pasado cada día, una vez al día y ya está. Es decir, si hay algo gordo ya nos enteraremos, pero no tener esa secuencia diaria constante de minuto a minuto de todas las personas de nuestro entorno que han dado positivo. Hoy me ha escrito un correo un paciente mío que de broma al final decía Marían, dentro de unos años espero que esto sea un monólogo del club de la comedia, ¿no? Entonces era, es muy, muy hipocondriaco y eran sus últimas su última semana. El vecino que ha habido positivo, el portero, la persona que le había limpiado el coche porque lo dejó en un parking que le llamó para decirle que como se había incursado había dado positivo, tal, él no lo ha pasado. Se ha hecho todos los días una PCR en un laboratorio que hay cerca de su casa y no lo ha pasado y me dice Marían, me he hecho todos los días una PCR porque todos los días alguien, más de una o dos personas me han avisado que había dado positivo, ¿no? Pero me dice, antes de ayer me hizo un análisis de cortisol y lo tengo por las nubes. Le digo, no te has contagio de PCR pero te has intoxicado de cortisol, ¿no? Claro. Entonces, bueno, intentar tratarnos un poco mejor sabiendo que la forma en la que nos adaptemos a estas circunstancias tan complejas en las que estamos viviendo va a influir de forma muy importante en nuestra salud física, en nuestra salud psicológica, en nuestros genes, en la regeneración celular, en nuestro sistema inmune y si tenemos hijos en el desarrollo emocional de nuestros hijos. Marían Rojas, estape doctora, mil gracias por habernos acompañado. Es siempre un placer. Recomendamos su libro Encuentra tu persona vitamina. Hay que encontrar también el camino, ¿no? El camino ahora mismo para bajar ese cortisol que yo creo que todos lo tenemos por las nubes, ¿no? Debido a la situación, a la incertidumbre, a todo lo que estamos viviendo. Así que, bueno, parece que estamos en el final. Esa es una buena noticia y tendremos que agarrarnos a ella. Doctora Rojas Estape, mil gracias. Muchísimas gracias y a todos los oyentes de Andalucía. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!